Ver el espacio ha sido muy inspirador, pero me tenéis que decir por qué me habéis traído a vuestra nave. Te prometo que habrá tiempo para eso, pero ahora necesito que te sientes y mantengas tus siones de probabilidad negativa quietos. Hemos recogido algo de inmobiliario de la tierra de una de vuestras tiendas de exteriores. Vamos, siéntate, ponte cómodo y no te muevas en lo que queda de viaje, por favor. Este sillón huele fatal. No hace falta dar las gracias. Intenta relajarte y no moverte. Mira, puedo hacerlo más cómodo. Vaya, lo siento muchísimo. Yo... Milo, no te muevas. ¿Qué es esto? Es la escotilla de entrada al sistema de ventilación. Intenta gatear muy lentamente. Es una escotilla sólida. No hay razón para que se abra, a no ser que... Resulte ser tú. Milo, aguanta. Te tiraremos una cuerda. ¿Podríais apagar esa turbina primero? Sí, sería una buena idea. Tú, aguanta. Lo intento, pero mis manos empiezan a desbalarse. Si pudiera... Uf, por lo menos no me da taquitos. ¡Aguanta, Milo! ¿Pero qué es esto? Es un filtro de aire del sistema de ventilación hecho con las fibras más suaves de todo el universo. Te giras en un filtro con forma de colchón y electrificadas con un millón de voltios. ¡Cógete la cuerda y te subiremos! ¡Cuidado! ¿Qué ocurre? Digamos que las aspas y el filtro y llamas han caído sobre el motor que había debajo. ¿Podéis repararlo? ¿Las alarmas te sugieren que podemos repararlo? Vamos a seguir moviéndonos, ¿vale? ¡Vigila bien porque voy a tope y me descarrilo! ¡Ves la tormenta! ¡Nos vamos hacia un desastre épico! ¡Esto se hundirá! ¡Mira y vigila! ¡Porque yo soy catastrófico! ¡Es catastrófico! ¡Es más que estático! ¡Es catastrófico! ¡Y siempre es automático! ¡Es catastrófico! ¡Ya lo has visto! ¡Es catastrófico! ¡Eh! ¡Eh! ¡Mira y apátate! ¡Eh! ¡Eh! ¡Soy el ciclón de la calamidad! ¡Eh! ¡Eh! ¡Indiscreción perdona! ¡Porque ahora tu cordura voy a cuestionar! ¡Esto se hundirá! ¡Mira y vigila! ¡Porque yo soy catastrófico! ¡Es catastrófico! ¡Es muy dramático! ¡Es catastrófico! ¡Y serás cinemático! ¡Es catastrófico! ¡Escóndete! ¡Es catastrófico! ¡Escóndete!